Ley número 29. Planifique sus acciones de principio a fin. Criterio. Un final brillante constituye el colorario que da énfasis a todo su accionar. Planifique su camino teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles. Todos los obstáculos y todos los giros del azar que puedan incidir de manera negativa sobre su trabajosa elaboración y otorgar la gloria a otros. Planificar todo un proceso de principio a fin evitará que lo abrumen los factores negativos y le permitirá saber con exactitud cuándo detenerse. Maneje la fortuna con cuidado y determine el futuro planificando a largo plazo. Maneje la fortuna con cuidado y determine el futuro planificando a la gloria a todos los factores negativos. Gracias. ¡Gracias! Gracias.